¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy he decidido hacer este maquillaje del videoclip de Lady Gaga y Ariana Grande del tema Rain on Me. Y es que, no sé, me apetecía y bueno, en principio no lo iba a hacer porque he visto que ya hay más gente que lo ha hecho, pero oye, que me apetecía y he dicho, pues lo hago, ya está, decidido. Y es que me encanta, es que me encanta. Y ya está, que no me enrollo más. Quédalos a verlo. Empiezo aplicando la base que voy a mezclar con estas gotas aclarantes y voy a aplicarlo todo con una esponjita. No voy a hacerme unas cejas muy definidas, solamente voy a rellenarlas ya que este no es un maquillaje natural ni de diario y se va a ver mucho más en armonía si las relleno un poco. Sello el corrector y matifico todas las zonas donde pueden aparecerme brillos más tarde. Voy a utilizar esta paleta de contorno de Technique y empiezo utilizando el bronceador que en este caso lleva un poquito de shimmer, así, like a diva. Cojo el colorete más rosado de la paleta y también voy a aplicarlo, aunque no aplico mucha cantidad y apenas se nota porque después quiero aplicar otro con shimmer por encima. Maquillo la línea de agua y lo hago de esta manera para pintar tanto por arriba como por abajo y voy a hacerlo en los dos ojos. Voy a empezar por el look que lleva Ariana Grande y para ello voy a coger esta sombra en tono piel para aplicarla por todo el parpado móvil de la paleta Urban Jungle de Technique. Voy a utilizar este delineador en gel que me compré en Aliexpress hace un siglo y es la caña de España porque te lo pones y no se va nunca, jamás. Es el 03 y por si lo queréis comprar es de la marca Hua Mian Li. Toma ya. Lo primero que hago es marcar las líneas y después las voy a ir ensanchando y trabajando para que no se quede exceso de producto ni se queden parches. También podéis intentarlo con algún agua color blanco pero pues yo me sentí más cómoda haciéndolo con el gel y bueno, ya cada una conforme se sienta más cómoda. Ahora voy a pasar a sellar todo el gel y lo voy a hacer con este matificador que aporta un poco de color aunque aquí no se note pero sí que aporta un poquito de color blanco y eso le va a venir muy bien al look. Con el Liquid Liner voy a intensificar un poquito más el ojo y lo voy a empezar a aplicar entre el gel blanco y la línea de agua muy muy a ras de pestañas y después voy a empezar a estirar el rabillo justamente por el mismo filo del gel blanco. Aplico la Volume Stream para que me haga pestañotes y ya estaría. El look de Lady Gaga es un cat eye y lo primero que tenemos que hacer es alargar la línea de pestañas superior y después ir marcando toda la cuenca del ojo. Voy a hacer un delineado bastante largo y también bastante inclinado hacia arriba porque es así como lo lleva ella y lo voy a juntar con la línea que hemos trazado antes de cuando hemos marcado la cuenca del ojo. Lo rellenamos completo y también intentamos trabajarlo muy bien para que no quede en parche ya que el color blanco es un poquito complicado. Lo sello con el mismo matificante de antes el que aporta un poquito de color y voy a pasar a hacer las correcciones y limpiar el delineado con el corrector. ¡Suscríbete al canal! Con el liquid liner voy a hacer un delineado más fino y más corto que en el ojo anterior pero lo voy a hacer un poco curvado para que se aprecie como dos delineados diferentes y que no queden paralelo con el blanco. Pestañotes on con la Volume Stream y como os he dicho antes voy a empezar a aplicar otro colorete justo encima del que habíamos aplicado antes este es el Simmer Blasher de Technique y eso lleva un poco de Simmer. mirad que iluminador más potentorro porque la ocasión lo merece y es de la paleta Color Fix 2 de Technique. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pasamos al labial y en este caso yo voy a utilizar Nebulosa de Pórpora Porpita ellas las dos llevan un labial muy parecido uno es muy parecido a este y bueno el de Lady Gaga es más tirando a marroncito pero los dos son como muy parecidos y este es el más parecido que yo tenía el caso que este es mate y ellas sí que llevan brillo pero no tenía ningún gloss este sería el resultado y si has llegado hasta el final del vídeo muchas gracias por verme déjame tu like si te ha gustado y si no estás suscrito suscríbete por aquí además también podéis seguir en mi Instagram que os lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!